Estamos acá para contarles que a partir de hoy arrancan los diferentes talleres, especialmente dirigidos a niños y adolescentes. Por un lado la ludoteca, que se va a dividir este año en dos ámbitos, que va a ser un taller de títeres y otro en conjunto con municipios saludables, de cocina saludable para niños. Los talleres de la ludoteca son para niños de 5 a 12 años. Y por otro lado comienzan los deportes, que son para niños de 5 a 18. Ya no son niños los de 18, serían adolescentes, pero están invitados a venir y acá las chicas les van a informar bien los horarios y demás. Bueno, sabemos que la inscripción sigue abierta, por eso nos contaban eso. Igual comienzan hoy, pero siguen abiertas. ¿Cómo van las inscripciones y qué horarios vas a tener para que le cuentes? Bueno, va a ser todo súper lindo. Iniciamos con títeres a las 4 de la tarde. Tenemos dos grupos que cuando se vengan a inscribir vamos a dar bien los horarios en qué grupo le toca por el tema de edades y poder manejar mucho mejor el grupo y los materiales. También tenemos el grupo de cocina saludable con Eleonora, que es nutricionista. Vamos a manejar también dos grupos, dividiéndolo de edades para poder trabajar mejor. Bien. Bueno, Anto, te toca la parte de deportes. Contanos cómo va también. Sabemos, vemos que viene gente, se está inscribiendo. Bueno, ¿ya tienen los días, los horarios? Sí. Igual que el año pasado, lunes y miércoles hacemos hockey y martes y jueves hacemos voley. Lunes y miércoles arrancamos 4 y media a 5 y media con los más chiquititos de 5 a 6 o de 4 a 6 años. 5 y media a 6 y media tenemos el grupo de 7 a 11 años y de 11 en adelante tienen de 6 y media a 7 y media. Y voley lo mismo, los martes arrancamos en vez de 4 y media a las 4, de 4 a 5 el grupo más chiquito, de 5 a 6 el grupo intermedio, de 6 a 7 tenemos el grupo de los más grandes. Cabe destacar que no solamente chicos hasta 18, vienen algunos chicos que son más grandes, o sea, son bienvenidos. La edad que sea que tengan ganas de participar están incluidos, no hay ningún problema. Y bueno, también divertido como el año pasado esperemos y bueno, esperemos que también vengan muchos chicos. Bueno, ningún costo tiene esto para aclararlo y bueno, para inscribirse, si hay algunos que todavía están o se están enterando por esta nota, ¿cómo y en qué horario? Los talleres no tienen ningún costo, son gratuitos. Por ahí el taller de títeres, se les puede llegar a pedir algún material, pero siempre es reciclado. Así que no tiene costo para los chicos. También estos dos espacios, los chicos van a contar con merienda. Estamos organizando cuando sepamos bien la cantidad para disponer de todos los insumos, que eso también es una tranquilidad para los papás. Para venir a inscribirse, pueden llamarnos para información al 48 26 62, que es el teléfono del nido, siempre hay alguien para atender. Y en los horarios que ellas dijeron, pueden venir a consultar para la inscripción. Tenemos en cuenta si son grupos distintos, si son hermanitos, para que tengan más comodidad los papás para no tener que hacer dos viajes. Todas esas cuestiones se tienen en cuenta, todo es charlable. La idea es que los chicos estén contenidos, aprendiendo, haciendo cosas útiles, y compartiendo acá. Y si vienen de todos los barrios, mejor, porque es una linda forma de interactuar entre todos, ¿no es cierto? Bueno. Sí. A ver, les quiero contar que el de Municipio Saludable va a ser súper lindo, porque aparte que vamos a manejar higiene, vamos a manejar lo que tienen las vitaminas, vamos a cocinar y compartir. Entonces los esperamos a todos para que vengan y cocinen con nosotros. Bueno.